Y a correr, se ha dicho Corriendo, corriendo, corriendo Hay que poner bien la página y cuidarla muy bien Eso Caminando, avanzando, avanzando Recuerden que no tienen que dejar Pasar, pasamos Ahí está, ahí está, eso, muy bien Ahí viene la siguiente Amárrenlo, amárrenlo, amárrenlo Ahí está, ahora tienen que regresar Ahora tienen que regresar Infle, lo don pay, infle, lo don pay Ahí está Regresen, hija, regresen Ahí está, pasen a la página Ahí está, eso, lo más rápido que se pueda El primero que complete los cuatro Los cuatro globos se va a llevar el premio Bueno, pasando la página, pasando la página Ahí está, regresen Ahí quédense, sigan para atrás Ahora pasen el globo y regresen Pasen el globo y regresen No, pero que es ese globito, Dios mío Pero inflelo más, inflelo más el globo Inflelo más Ahí está, seguimos avanzando Seguimos avanzando Tiene que estar bien inflado el globo Tiene que estar bien inflado el globo Más grande, más grande, así no le vale Así no le vale, más grande, más grande, bien inflado Bien inflado, así no vale Tiene que estar bien inflado el globo A barrarlo junto O sea, tramposa, grande, grande Ese es, va Tiene que inflar bien el globo Tiene que inflar bien el globo Ahí hay suficiente globos Cambiale este por este Ahí hay suficiente globos Tiene que cambiarlo Lo más rápido que se pueda Inflelo más, inflelo más Bien inflado el globo Bien inflado Otro globo Vamos, vamos Lo más rápido que se pueda Regrese, no Hasta llegar allá Tiene que agarrar el globo Ahí, regresense Regresense Hasta llegar allá Vamos, vamos Eso Lo más rápido que se pueda Ya se hundió la Messi Ya se hundió la Messi Eso Rápido, rápido Lo más rápido que se pueda Eso Regresan Regresan Aquí lo estoy haciendo Sí ¿Cómo? Pérez, pausa, pausa Fíjate bien ¿Cuál es su queja? Porque las mujeres vienen a sacar todas Y ellas solo dan la vuelta Vaya Ella se está quejando Y ustedes ya ganaron Ni cuenta se fijó Que hicieron más trampas ellas Fíjate Es cierto Todas las mujeres son así Ganan y aún así Sigan peleando Ni porque ganan Están quejando Un aplauso para el grupo Ni nos dimos cuenta Y ganaron Aquí está Miren Los niños hicieron Tres globos Y las niñas hicieron Cuatro Un aplauso para ellas Por favor Ok Está bueno Lléveslo Para que lo lea O para que le enseñe a leer Por eso Ok Ahora Esperen que se hizo Pues ya se va No va a querer premio Ya tengo un puño de cosas En mi casa Ella ya dijo un puño de cosas En mi casa Que tengo Antes llevando premio Vaya Espérenme Vamos a ver Párense aquí Aquí está el grupo ganado Un fuerte aplauso Para ellas Por favor Muy bien Vaya Fíjense bien Ahora Cama en sí Y el primer lugar O sea El equipo Solo le iba a ayudar A ganar a ella ¿Qué dice usted? ¿Le damos premio a las tres más? ¿O solo a ella? Démosle también a las pobres niñas ¡Un aplauso! ¡Eso! Ahí está haciendo la entrega oficial ¿Quién estaba allá arriba con los sombreros? Gracias por esto Los bajaron No Los dejamos No, gracias Gracias, Juanita Ah, ok Ahí están Va Para este siguiente concurso Ahí está Cada una modelando Su premio Ya me voy Ya lo debo Porque ustedes le ayudaron a ganar a ella Y ya terminó ella, pues Ah, sí Sí, sí Ah, pues Quédate sin premio Por fruta No, pero es que para O sea Usted le iba a dar premio a las otras Para ella era uno de estos Sí, sí Vaya muchacha Venga para acá Aquí, aquí, aquí Aquí está su premio Miren Para que amarre la vaca No, mentira Puede elegir una de estas tres bolsas No las vende viendo Elíjela Agárrela La que quiera Uno, dos, tres Ya perdió su oportunidad Vea la cámara Véala, véalo, véalo Véalo No, brica, vale Le van a quedar Mire Capaz y después Véala ¿Qué los quiere? ¡Yo! ¡Yo! Que se lo ganen Va, después Después, después Ahorita tenga los llaves Ya le voy a ayudar yo Para ver a quién Si no Vaya Ahora Fíjense bien Voy a elegir Necesito Necesito Cinco Que quieran participar Acá al frente Rápido Cinco de la plaga Aquí viene Uno, dos, tres, cuatro Vos también Esos de la plaga Venite para acá Pues son Dos, cuatro, cinco Seis Ahí estamos ya Cabales Muy bien Vamos a ver Regalame audio En este Lo vamos a entrevistar ¿Su nombre, caballero? Oswaldo Un aplauso para Oswaldo Ah, también Ah, sí va Va, está bueno pues ¿Su nombre, caballero? Julio, Julio Eso ¿Soltero, casado, vio, divorciado, leñaseado, feliz? Leñaseado Ya, vengan al nadie ¿Soltero, casado, vio, divorciado, leñaseado, feliz? Leñaseado Licenciado Licenciado Leñaseado ¿Su nombre, caballero? Ever Ever ¿Soltero, casado, vio, divorciado, leñaseado, feliz? Soltero, soltero Leñaseado Feliz Ok, ¿Su nombre, caballero? Gabriel Eso Soltero, casado, vio, divorciado, leñaseado, feliz? De todo Ay, más leñaseado que el otro ¿Su nombre, caballero? David Eso ¿De dónde viene? Leñaseado De mi casa Ok, ¿Soltero, casado, vio, divorciado, leñaseado? Solterito Ahí está Mira cómo sonríe ¿Su nombre, caballero? Javier Ahí está Javier, soltero, casado, vio, divorciado, leñaseado, feliz? Leñaseado y triste Ahí está De la gran leñaseada ¿Cómo que no va a estar triste? Es que sí, espero, le pego una cuenta Es que sí Por experiencia lo dice, va Más habla el diablo por viejo No, mejor me cae Me va a caer, me va a odiar la niormita Vaya Van a hacer un círculo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Solo que vamos a ayudar Vamos a ayudar a nuestro más chiquitillo A la plaga más chiquitilla Porque este concurso va más o menos así Ahora, vamos a dar media vuelta Y nos vamos a agarrar de los hombros ¿Sí? Todos viendo para el mismo lado ¿Sí entendieron? Igual en el círculo Agárrense, den la media vuelta No, no, así, 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 así Así nos vamos a agarrar de los hombros Pero del mismo, del mismo Allí, correcto Vos te vas a agarrar Volviendo para allá Vos te vas a agarrar de los hombros de él Ahí está No, espérate, espérate Vamos a hacer cambios Cambios Vení para acá Señor técnico Ahí está, señor técnico Ahí está, muy bien Ahora, fíjense bien Les voy a colocar a cada uno Cuando suene la canción ¿Se menea? Tienen que hacer que el círculo gire ¿Entendido? Música DJ 3, 2, 1 Música Girando y bailando Porque el que no baile No lleva premio Eso, muy bien Y todo con las palmas Pa, pa Y se menea Y se menea Pausa, pausa Ahora, aquí viene lo serio Aquí viene lo serio Fíjense bien Le voy a dar un sombrero a usted Uno a usted Uno a usted Uno a usted Y como ya no alcanzó Este va para usted Ahora Si se dieron cuenta Hay uno de ustedes Que no tiene sombrero El que no tiene sombrero Se lo tiene que quitar Al que está delante ¿Quién está delante de vos? Quitáselo y ponételo Ahí está Igual usted, pey Eso Igual vos Se lo tenés que quitar Al que está delante Y ponételo Igual vos Se lo quitás al que está delante Y así mismo Van a ir quitando el sombrero Al compás de la música Ya, tranquilo Ya Cuando la música se detenga El que no tenga sombrero Se va a tener que ir a sentar ¿Entendieron? Ponete las pinas al tajo Y no Pégale las costillas Para que se agache Ok A la cuenta de uno A las dos Y a las tres Música DJ Quita el sombrero Ponete, lo curate Eso Y todos con las palmas Pa, pa, pa Pa, 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 pa Quintásele, ponételo Quintásele, ponételo Lo más rápido que se pueda Ey Eso Eso Eh 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 Curate Quitále el sombrero Eso Ya Vaya Mira, pey Pey No, se va a tener que ver 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 Vale, don Pey Mire, don Pey Cien dólares Me había costado ese sombrero Y usted con un ratito Ok, un aplauso para don Pey Por favor Mira, don Pey Haciéndole la trampa Al pobre David Y le terminó ganando El David Ok Ahora sí Si se fijaron Sigue uno sin sombrero Hay que ponerse las pilas A la una A la dos A las tres Música DJ Quirando y quitando el sombrero Lo más rápido que se pueda Pa 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 Eso Quirando el sombrero Lo más rápido Lo más rápido Lo más rápido No, 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 no Rápido, rápido Ya Va 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 ¿Qué dice el público? No Se va David No Se va Sapo Sí La visita No Sapo Y le decimos Fuera Fuerte el aplauso para él Por favor Seguimos el concurso Vamos a quitar un sombrero más Ahora sí Ponete las pilas A la una A la dos Y a las tres Se ha dicho Venle con todo Venle con todo Eso Y todos con las palmas Pa 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 Lo más rápido que se pueda Ya Valdo Valdo Ah no ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue Valdo Y el público dice Un fuerte aplauso para él Ahí está Ponete las pilas Ponete las pilas Va Va Hoy sí Un participante Va Faltante